Hace 20 días, el corazón de Julio César se siente vacío por la muerte de su mejor amiga Laira, una perra que lo acompañó durante más de 13 años y lo ha ayudado a enfrentar su ansiedad, razón por la cual, además de ser su mejor amiga, se había convertido en su mascota de apoyo emocional. Yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada, y Laira fue muchas veces mi polo a tierra en mis ataques de ansiedad, de angustia, o en los ataques de pánico. Entonces ya empezó a ser algo más, ¿cierto? Se volvió ese pilar de más en mi vida. La mascota y Julio César se hicieron virales en el metro de Medellín. Ese mismo día, un veterinario le confirmaba que su compañera padecía un cáncer agresivo en la mandíbula. Julio César se hizo un cáncer agresivo en el metro de Medellín, de angustia, decidimos ponerle la eutanasia porque ya estaba sufriendo mucho, ya llevaba un día sin comer, ya casi no podía moverse y verla en ese estado fue muy doloroso. Julio recuerda que con solo un beso o recostarse sobre ella, lograba vencer los ataques de ansiedad. No piensa reemplazarla con otro animal de apoyo emocional, ya que afirma que este proceso ha sido doloroso. Por el momento no, por el momento no, porque siento que personalmente hay que terminar y hacer el duelo, el desapego, hay que recuperarse física, emocional y económicamente, porque todos sus procesos médicos, veterinarios con especialistas fueron muy costosos. Mientras supera el dolor, Julio se queda con los recuerdos de Lyra, su cómplice para superar trastornos de ansiedad.